¡Vamos con el ritmo cuepa! ¡Esa noche! ¡Se llama la mujer prohibida! ¡Esa noche! ¡Colunis Trinadores! ¡La Tinfania! ¡Para este famosísimo Napo y todos los vencedores, su organización, Esos Guapos del Sabor, hoy nos ha acompañado esa noche! ¡Como dices! Esto se va hasta YouTube, el día lunes se encuentra en nuestro canal, Sonido de la Tinfania Puebla. ¡Para mi compadre Pitocho! ¡Y el cintor! ¿Para qué va? ¿Para quién? ¡Ay, ay, ay! ¡Se llama la mujer prohibida esa noche! ¡Es un diapre! ¡Lo brindamos con cariño! ¡Eres un diapre! ¡Ya llegó la bata de flores del bosque! ¡Esa noche! ¡Solid, sonid, 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 sonid! ¡La Tinfania! ¡La Tinfania! ¡Y seguimos cruzando! ¡Siga! 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 ¡Como dice con sabor! ¡Cubia! ¡Cubia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo dice? ¡Así baila la cubia! ¡Cubia con huepa! ¡Ese marí que le gusta el huepa! ¡Así baila el huepa! ¡Con la mano arriba si eres poderoso! ¡Con la mano arriba si eres poderoso! ¡Baila la cubia perrona! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ven a mi compadre Balín de esa noche Gozando la cumbia Quiero decirte Que ver una sonrisita, piche compadre Gracias chiquita Por tus caricias y por las noches Que tú me diste Aquí te entrego todas tus cosas También es el sonrisas Hoy solo quiero yo Despedirme porque otro Ocupa mi lugar Porque otro Ocupa mi lugar Porque otro Porque otro Ocupa mi lugar Sonido La tinfania La tinfania La gente de Pantera Mix hoy La gente de la tinfania La gente de Astro Boy Esta noche La gente de Astro Boy La gente de Astro Boy Y producciones Chávez Mi compadre Pedro Mándale, ahí va Ahí va Más sabrosos que nunca Con la gente del Porti de Polonia Allá nos vemos en el partido Ahí, ahí, ahí ¿Cómo dice? Mi compadre Loco La gente del Barrio de la 22 Esta noche Saludos Ahí se arriba Las chivas De mi compadre La segunda voz Esa noche Huelo ha sido Con el Pancho O el Banes Se llama otro club A mi lugar Esa noche Para mi compadre Balín Y la gente De los Banos Locos Forever Esa noche Y este es El Sabor Inconfundible César Juárez ¡Ay, la goza! ¡Ay, la goza! ¡Esa es la tinfania! ¡Ay, la goza! Quiero decirte que hoy me voy También decirte que yo te quise Gracias chiquita por tus caricias Y por las noches que tú me diste Aquí te entrego todas tus cosas También las llaves de tu Ferrari Hoy solo quiero yo despedirme Porque otro ocupa mi lugar 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 El sonido de la tinfania Hoy